Feliz, contento, primero que nada estar en la selección, un llamado más, aprovecharlo, aprovechar cada entrenamiento que se tiene, porque cuando venís acá no hay mucho tiempo, y después ya hay que esperarse dos meses o inclusive en unos momentos tres para un nuevo fogeo. A nivel personal tengo las aspiraciones al máximo, ya sé lo que es estar en una selección, entonces me encanta, me gusta estar, pero bueno, para eso hay que hacer las cosas bien en los fogeos, en los entrenamientos, y obviamente en el momento que está uno en el club de uno, entrenando, trabajando, jugando, porque ese es el pan de cada día nosotros. Hay mucho joven en esta selección, y también hay de experiencia, los de experiencia, ¿con qué ilusión parten? ¿Qué esperan encontrarse, pero de Gustavo Matosas en sí, que es un nuevo técnico? Bueno, lo de los jóvenes es importante, es una eliminatoria muy larga, queda bastantes cosas por recorrer, y en algún momento ellos son los que van a tener que tomar la batuta en la selección, ahora creo yo que para los jóvenes es más fácil acoplarse, no como en tiempos anteriores, ¿verdad? Que tal vez los jugadores maduros eran los que tal vez siempre llevaban el peso, ahora ellos son los protagonistas, y eso es bueno también, el fútbol tiene que ir modernizándose, y para Costa Rica también. Obviamente a nivel del técnico, ya lo conocemos a él, le gusta que sea el jugador que sea bastante fuerte, que tenga buena marca, que tenga, él ha hablado también de que sea acoplar también al sistema de juego, o las características o el biotipo que Costa Rica tiene, ¿verdad? Tal vez a él le gusta un sistema de juego, pero si se tiene que acoplar, que sabemos que Costa Rica tiene mucho tiempo de estar jugando con su línea de 5, línea de 3, pero bueno, nosotros en la cancha o en los entrenamientos tenemos que acoplarnos solamente a lo que él quiere, ¿verdad? José, usted es tal vez uno de los jugadores, yo le preguntaba él el viernes sobre el asunto de la policialidad, y hablaba de que específicamente él piensa, no le gusta la policialidad, pero piensa en la posibilidad de que un contención de repente pueda jugar de central, eso es el caso suyo. ¿Han hablado, ha hablado usted particularmente de ese tema? No, 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 no hemos tenido la oportunidad de conversar, en los partidos que tuvimos en noviembre en Sudamérica, él estaba ahí cerca, había todos los partidos, pero fue muy respetuoso con el profesor Ronald, ahora obviamente todos estos entrenamientos y los ratos, las charlas, todo lo que tengamos hay que aprovecharlo, hay que sacarle las cosas que él quiere, y es claro que tampoco con estas dos semanas uno queda, con todo al 100% lo que él quiere, esto es de tiempo, lamentablemente la selección tiene poco tiempo también para trabajar, así que es aprovecharlo, el jugador polifuncional, no sé, en algún momento va a tener más chance, creo yo, pero obviamente él tiene claro el sistema, características y cuáles son los jugadores que tienen en cada posibilidad. José, usted tenía la opción, no tiene la opción de irse hacia Asia, la camisa que está diciendo ahorita, lo he estado pensando así, tal vez estas últimas dos semanas, y con esta sería la tercera, que es claro que el 31 de enero se cierra la posibilidad en Europa, todavía queda abierto a algunos otros países que tenemos chance, estamos pensándolo bien, obviamente estoy muy contento en la liga, el tema del centenario, el tema de la selección también, que estaba esperando en un llamado, o sí o no, entonces hay que ganarse las cosas, pero todavía tengo algunos días un poco más para pensarlo y esperar que todo se aclare. Con puertos concretos sí hay, José, y su disposición obviamente es pensando en el futuro también, asegurar algo importante. Es que eso es lo que en algún momento ya de la vida hay que pensar, tampoco soy un jugador de que se puede, no sé, dar un poco más de chance, pero el tema de la selección para mí siempre ha sido muy importante, en años anteriores he dejado de ir también algunas cosas, y por el tema del Mundial del 2014, 2012, 2013 también tuve para salir, y me esperé porque el Mundial y todo es muy bonito, pero también obviamente lo ponen a pensar el tema del futuro y la estabilidad.